Está bonito ahí Checa el rol que ha Bajadad Pasa la moya, dale para acá Pasa Mira que lindo Dale vuelta Me fui ahí Y me fui ahí Voy a subir para arriba ahora Voy a subir para arriba Voy a subir para arriba ahora Me fui ahí Austin Me fui ahí Chua, acuéntate Me fui ahí ¿Qué fue lo que salió? ¿Anteriormente salió negro o rojo? Rojo ¿Rojo dos veces? Salió rojo todo el tiempo Vamos a meterle al negro entonces Doscientos al negro Son ocho, ¿verdad? Vamos a darle ahí Te fui negro Te puse mil al negro Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a darle El Austin apostando A mi visión de arriba Cero, cero Hasta el seis Y nos fuimos negros ahí Ojalá y salga fucking negro Man Y nos vemos Y nos vemos en el historio ahora Si yo lo pongo ahí Cuarta Cuarta, ¿verdad? Me fui ahí Oye, lo digo que va a caer alta No va a venir bajita, señores Vámonos Bajita y negra Bajita y negra Para buscarnos por todos lados Vamos Bajita y negra Vamos Bajita y negra, señores Diablo, alta y roja Maldita sea Me fui negra de nuevo Me fui Mierda Mierda, mojé la mesa Mierda, mojé la mesa Chua, acuérdate Mojé la mesa Mojé la fucking mesa Yo me voy a ir, yo me voy a ir negro ya Yo no me voy a tirar ahora Me fui Me fui Me fui Me voy a aportar negro ahora Eh, le eché al negro y ya Para tener más claridad Diablo, y se atreve a salir bajito Y tiene esta maldita mujer Bueno, me fui negro, me fui negro Me fui negro ¿Qué pasó? Ahí, está bien No, yo le aguanto pa Chua, acuérdate Entonces, para que no haya sido una vuelta Vamos a ponerle algo ahí a lo verde Sí, ya, porque es que también Vamos allá Me fui negro 200 ¿Cuándo es 25? ¿Cuándo es 25? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¿Va atrás acá? Vamos, negra ¿Negra o dale para los ceros? Mierda Miren eso Eso, negro Uh, uh, uh Uh, puto Fuck, fuck, fuck Negro ¿Te viste aportar lo negro, loco, ya? Tú tienes rato jodiendo con el fucking negro, loco Era ahí hasta la muerte Negro hasta la muerte, cabrón Era negro hasta la muerte, cabrón ¿Cuánto jugó con Santiago Matías? Mírame la siguiente Eso es mío Tú jugaste, ¿verdad? Ah, ok, estamos en empate, ¿verdad? Ok ¿Cómo es la vaina? Mi amor, no me engañes Da cuarto ahí por pila, ¿eh? Payme Payme Y después sume, ¿verdad? No, es verdad que yo pague aquí Espera que tú puedes retirar Ok, está bien Paga y después yo retiro Cuidado, Lord Ahora yo estoy confundido, ahora ¿Qué juego ahora, señores? Yo no sé qué juego ahora ¿Salió qué? Alta Me fui ahí, cuatro Falta, mi amor, pagaba a mí, oíste Cinco Y por ahí Este lo cambio hoy Mi amor, ¿cuánto te me vas a pagar? ¿Qué año te pagué? ¿Este mío? Sí, ya te lo puse Ok Me fui con el f*** cero eso, hermano Y me fui con No, no, me fui para acá abajo Me fui para allá abajo Aquí Cero, cero Cuatro, cinco, seis Y un cuarto allá abajo A mí, Jordan Mamá huevazo Gracias Porque el amarillo no me está grabando No me funciona 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 Diablo, de verdad Te encabula tú Con amarillo Y vayan Uh Cuando yo acabe Vamos a ver ¿Qué fue lo que salió ahorita? Me fui negro ahí Vamos a meterle un Un 500 al negro No, me fui rojo ¿Cuánto no? Ahí voy yo ¿El mío? Oh, tiene la raíz Tienes que mencionar Para yo poder también Me fui aquí Me fui allá, señores Lequina Y me fui aquí Con los cero Los jodios cero No han salido de m*** Vamos allá ¿Qué fue lo que salió ahorita? ¿Qué fue lo que salió ahorita? ¿Eh? Para cambiar de cuándo fue Ya Dale 27 ¿Qué salió? ¿Qué salió a qué? 11 7 No me asustes 28 Y el 7 Vamos allá Santiago Matea Vamos a meter mano Dale Nos fuimos Yo metí en rojo Estoy los cero Estoy cuatro Cinco y seis Y allá abajo Vamos Cuatro Vamos allá Santiago Matea Puf Uy 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 Pero estoy diciendo Ven para acá Chichi Ven para acá Chichi Chua Agua Tú estás loco Los tigres Chua Acuéntate Vaya ese día ahí Con su número Todo chueco Y que el 23 Oye Vaya ese día ahí Tú ganaste bro Coño Pero ya Adota el amarillo Porque te está yendo bien Sí Ah pero Se cambia ahora Bueno la cosa Tú tienes la moña amarilla sería Tinta A Estánta No 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 Gracias por ver el video.